... Santiago Abascal que han presentado recurso en el Senado para intentar paralizar su tramitación en esa Cámara el próximo martes. Unidas Podemos ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda ese pleno previsto para el lunes porque creen que no tiene sentido estudiar el recurso del PP cuando ya ha habido votación en el Congreso. Los populares insisten en mantener su escrito y Pedro Sánchez cargaba contra los partidos políticos de la derecha y también contra los jueces. Pero este enfrentamiento político ha destapado también esa división interna que existe en el Constitucional y nadie se aventura a decir qué puede pasar en ese pleno del lunes. El líder del PSC en Cataluña ha insistido en que no habrá referéndum de autodeterminación. Salvador Illa ha pedido a Esquerra Republicana que diga la verdad y trabaje por la unidad y la convivencia de los catalanes. Termina el encierro de los sanitarios de Madrid, pero no la huelga. Así lo ha asegurado la secretaria general de Amids que reconoce que se van tristes porque no han podido entablar el diálogo que pedían. La presidenta de la comunidad asegura que esto no es un problema sanitario, sino político. San Juan de la Nava en Ávila se ha convertido en un municipio pionero en eficiencia energética. Desde el teléfono móvil se pueden controlar todas las instalaciones del pueblo gracias a un sistema inteligente que permite ahorrar energía y también dinero. El presidente del gobierno en un acto del PSOE en Valencia dice que la crispación que se vive en los últimos tiempos es porque el PP quiere elecciones anticipadas. Eso unido a que la derecha dice no quiere cumplir con la Constitución al no renovar los órganos judiciales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que esta huelga es un problema político. Acusa de infantilismo a quienes, asegura, no quieren negociar sino hacer ruido. Y en deportes falta solo un día, un día para la gran final entre Argentina y Francia y en Catar se dispara la locura para... Un acto del PSOE en Valencia ha dicho que la crispación que se vive en los últimos tiempos es porque el PP quiere elecciones anticipadas. Eso unido a que la derecha, dice Sánchez, no quiere cumplir con la Constitución al no renovar los órganos judiciales. Otra cosa es tomar medidas para que los ciudadanos puedan alimentarse bien y que no pasa, asegura, por bajar el IVA a los productos como pide el Partido Popular. Palabras de Yolanda Díaz en Zaragoza, donde se está celebrando un acto de su plataforma Sumar. Les contamos también que termina el encierro de los sanitarios de Madrid, pero no termina la huelga. Al menos así lo ha asegurado la secretaria general de Amits, que reconoce que se van tristes porque no han podido entablar diálogo el que ellos querían. La presidenta de la Comunidad afirma que esto es un problema político y no sanitario. ¡Suscríbete al canal!